El Rey del Aire Salió al Plus Ultra con raudo bueno Mirando al cielo rumbo a la ciudad del Plata El orbe entero se ha estremecido El entusiasmo en todas partes se desata Desde panos el águila vuela Y a Colón con su gran caravela Lo recuerda con tan emoción La hazaña que agita nuestro corazón Franco y Durán, Luis Vialda, los geniales Los tres con rada son inmortales Los españoles van con razón cantando Al ver el galardón de su nación Y cantarán con todas las naciones Entrelazando los corazones Y en tal clamor suena un tango argentino Que dice España Madre patria de mi amor Cruzo las Palmas y Portopraña Gloriosos llegan a Fernando Norona Prosigue el vuelo y en Pernambuco Da con su raida al mundo la impresión más honda En Río Janeiro, Ponte Vídeo Suenan campanas tregonando la victoria Y en Buenos Aires, la hija querida Al fin se cubren los valientes ya de gloria Dos países en un noble lazo Con el alma se dan un abrazo Es la madre que va a visitar Los hijos que viven en otro lugar Franco y Durán, Luis Vialda, los geniales Los tres con rada son inmortales Los españoles van con razón cantando Al ver el galardón de su nación Y cantarán con todas las naciones Entrelazando los corazones Y en tal clamor sualje un tango argentino Que dice a España Madre patria de mi amor Mi loca pa' recordarte Mi loca sentimental Otros se quejan llorando Yo canto pa' no llorar Tu amor se secó de golpe Nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando Que fue traición de mujer Barón Pa' quererte mucho, barón Pa' desearte al bien, barón Olvidar agravio Porque ya te perdoné Tal vez No lo sepas nunca Tal vez No lo puedas querer Tal vez Te provoca risa Per mentir o a tus pies Es fácil pegar un tazo Pa' cobrarse una traición O jugar en una daga La suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse Los vientos del mentejón Cuando están bien amarrados Al palo del corazón Barón Pa' quererte mucho, barón Pa' desearte el bien, barón Olvidar agravio Porque ya te perdoné Tal vez No lo sepas nunca Tal vez No lo puedas querer Tal vez Te provoca risa Te provoca risa Per mentir o a tus pies Milonga que hizo tu ausencia Milonga de vocación Milonga para que nunca La canten en tu balcón Pa' que vengas con la noche Y te vayas con el sol Pa' decirte sí a veces O pa' gritarte que no Barón Pa' quererte mucho, barón Pa' desearte el bien, barón Pa' olvidar agravio Porque ya te perdoné Tal vez No lo sepas nunca Tal vez No lo puedas querer Tal vez Te provoca risa Per mentir o a tus pies Tú piensas que eres distinto Porque te dicen Poeta Y tienes un mundo aparte Más allá De las estrellas Tú piensas que eres distinto Porque te dicen Poeta Y tienes un mundo aparte Más allá De las estrellas De tanto mirar la luna Ya nada sabes mirar Eres como un pobre ciego Que no sabes a dónde vas Vete a mirar los mineros Los hombres en el trigal Y cántale a los que luchan Por un pedazo de paz Poeta de tiernas rimas Vete a vivir a la selva Y aprenderás a los que luchan Y aprenderás a los que luchan Y aprenderás muchas cosas De la chero Y sus miserias Vive junto con el pueblo No lo mires desde afuera Que lo primero es ser hombre Y lo segundo Poeta De tanto mirar la luna Ya nada sabes mirar Eres como un pobre ciego Que no sabes a dónde vas Vete a mirar los mineros Los hombres en el trigal Y cántale a los que luchan Por un pedazo de paz Por un pedazo de paz Por un pedazo de paz Que yo les cuente mis penas, me pide de tarde en tarde Que yo les cuente mis penas, me pide de tarde en tarde Si en ellas está mi fuerza, déjenme que me las canse Voy andando por el mundo, camino de cualquier parte Voy andando por el mundo, camino de cualquier parte Llena de piedras la senda, lleno de sueños el aire La vida es un lazo largo, estirado sobre la tierra En una punta una dicha, y en la otra punta una pena Así va mi corazón, lleno de sueños y ausencias Sin encontrar su carencia, perdido en la sernazón No se ve la cruz del sol, en las noches de tormenta No se ve la cruz del sol, en las noches de tormenta Hay que mirar dentro de uno, para encontrar a la huella Cuando me cansa el camino, me pongo a mirar adentro Cuando me cansa el camino, me pongo a mirar adentro Como piedra rimaleña, al fogón de los recuerdos La vida es un lazo largo, estirado sobre la tierra En una punta una dicha, y en la otra punta una pena Así va mi corazón, lleno de sueños y ausencias Sin encontrar su carencia, perdido en la serrazón No se ve la cruz del sol, en las noches de tormenta No se ve la cruz del sol, en las noches de tormenta